Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de Far Cry 2 Muy bien gente, vamos a seguir aquí donde dejamos en el capítulo pasado que teníamos que encontrar un maletín de diamantes Y bueno, estuve buscándolo fuera de cámara El maletín de diamantes porque no lo encontraba y se supone que está... no recuerdo exactamente dónde está Vale, está acá, está encima de esta cosa Esto no es nada Y vamos a ir aplastando la letra, la tecla del 5 y ahí te titileaba esa cosa Y pues esto se encuentra acá, sí, está justo aquí Aquí está el maletín Coge el diamante Y tenemos, has encontrado uno de 221 maletines con diamantes Genial Dice, las armas que sueltan a los enemigos son viejas y poco fiables Ve a la armería de Mike's y compra armas nuevas con los diamantes para evitar que encasquillen o fallen Vale, pero igual yo creo que también es buena idea a veces agarrar armas de los enemigos porque... Como te digo, así ahorras también dinero, ¿sí? Y eso me parece muy interesante el poder comprar nuevas cosillas, nuevas armas Eso también es algo nuevo que lo han implementado en este Far Cry 2 Muy interesante Vale, gente, es por acá Al principio cuando intenté grabar este capítulo estaba perdido, no sabía dónde ir Y ahí mismo te lo marca, te marca Mike's Bar Así que tenemos que ir al Bar de Mike Que prácticamente eso es lo que se traduce en inglés Mike's Bar, el Bar de Mike Está grabándose bien, ¿verdad? Sí, se está grabando Y ahora dónde estará Ahora hay que girar por acá Dios, que esto parece una ciudad Esto parece ya como tipo los Sims Que claro, todavía no he jugado a los Sims No he subido los Sims a mi canal Pero igual esto se parece a los Sims, ¿eh? Yendo de un lado para otro Comprando no sé qué No parece, no parece O sea, a comparación del Far Cry 1 No sé, es muy diferente Creo que lo único que se parece de Far Cry 1 Es el nombre Y las armas Y creo que ni las armas Porque estas armas son un poquito mejores que las de Far Cry 1 Hay una tregua en la ciudad Con lo que no podrás disparar a nadie Si no quieres que te disparen Consulta el mapa para ver hasta dónde llega la zona de la tregua Vale Zona segura El Bar de Mike está acá Hasta tenemos ciudad, gente Es increíble Bueno, o pueblo, como se diga Es increíble esto Es meramente increíble Vamos a ver dónde está el Bar de Mike Creo que se ve bien el juego, gente No sé si se verá un poco oscuro Este es el Bar No, esto está tapeado Hola Vale Gente, el capítulo pasado también recuerdo que La El audio no salió tan bien No salió muy bien del todo Porque Vale Aquí está Escucho voces Estaba un poco mal el micro Y se podía escuchar como un ruido extraño Pero creo que ya está mejor Espero que no se escuche Primero cojamos esto Cógelo Vale El juego no me deja cogerlo ¿Dónde está el Bar? Hay ahí un letrero que nos indica Por acá Dios ¿Cuánto? Pensé que ya había llegado al Bar Pero parece que no Ok, vamos a ir con Vamos a ir en tierra Caminando Ok Un Un coche se ha Se ha venido por aquí Y explotado Y estamos perdidos, gente Era de coger el coche Y haber venido por acá Epa, cuidado ¿Cómo puedo ver mi vida? Eso también sería bueno saberlo ¿Cómo puedo ver la vida que llevo, gente? Sería bueno que me lo dejases en los comentarios No sé si estoy yendo por buen camino Esto no parece Que me lleve al Bar de Mike, ¿eh? Yo creo que me equivoqué de camino Pala Lumber Ahí hay una caseta Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay ahí? ¿Cómo entro? Tío, ¿cómo entro aquí? No, pues no me deja entrar Veamos el mapa Porque estoy perdido Vale, es aquí Este es el Bar de Mike Espero Porque ya estoy más perdido Que qué Bonito coche, ¿eh? Parece que es aquí Buenas noches Mike ¿Estás aquí? Uh, mira cuántas cosas Ahí llevo uno de estos Y uno de estos No sé lo que estoy agarrando Pero yo igual me lo llevo Tienes que comprar cajones especiales Ok Es aquí, ¿verdad? Dice que es aquí Justo aquí enfrente Bueno, tocará inspeccionar el sitio Y luego me voy Es de noche, gente Es de noche Y se está poniendo oscuro Y yo no veo nada ¿De qué hablas, tío? Hoy mi garganta se seca Y no me deja hablar Yo creo que este es el Bar Vale, he estado dándome vueltas Como un tonto Sí Esto me indica que es el Bar Este edificio es una armería Donde podrás gastarte los diamantes Para comprar y mejorar tus armas Al fin, gente Después de mil vueltas Después, por fin Llegamos al Bar Hola Si te encuentras con el vendedor de armas Te ofrecerá misiones Que desbloquearán nuevas armas Y equipo que podrás adquirir Con el ordenador El vendedor de armas Todavía no está disponible Mira más adelante Ok ¿Y qué hago? ¿Me puedo llevar? No, esto no me puedo llevar Veamos aquí Y juguemos el Tetris Prefiero luchar cara a cara Los fusiles de asalto Y las escopetas son útiles A distancias intermedias Y cortas Espérense un momento, gente Que la alergia no me deja Vale, creo que ya estoy mejor Respectivamente Los subfusiles Y las ametralladoras ligeras Permiten disponer de armas automáticas En todos los espacios Para armas Tener tres armas automáticas A tu disposición Te da mucha ventaja Vale Yo soy malo para las armas, gente Así que yo creo que Así estamos bien Aunque no No quiero No quiero comprar ni una arma No me interesa ¿Qué armas tenemos? Vale Aquí no puedo sacar Aquí el juego no me deja sacar el arma Y si no quiero comprar ni un arma O obligatoriamente Debo comprar el arma Voy a intentar salir Y a ver qué pasa Vale Vemos qué armas tenemos Cuchillo Esta me gusta Esta también Y bueno Ok Parece que el juego quiere que me compre un arma Si Tranquilo jueguito Tranquilo Ya me voy a comprar un arma No te preocupes Si tanto insistes con que compre un arma Ok Tenemos 10 en diamantes Y aquí podemos Manuales Equipo Ok Pero todavía no está desbloqueado Ni uno solo Aquí tenemos La Homelhan 37 Y la G3 Ka 4 Vayan hombres No hay más armas Solamente hay Esto para desbloquear Una pistola Las pistolas son buenas Yo me acuerdo que en el Far Cry 1 Si me fue bien con la pistola Así que Vamos a caja A comprarla Añadir No así está bien En cuanto hayas comprado un arma Dispondrás de una cantidad ilimitada De dicha arma En la armería de la puerta de al lado Las armas compradas siempre están en perfecto estado Ah ya Chévere Nuevas mejoras desbloqueadas Ok Objetivo actualizado Perfecto Ya me puedo ir de aquí ¿Dónde está mi nuevo objetivo? Está aquí mismo Pero igual creo que tengo que salir Vale hay que ir al lado Y no me deja sacar mi nueva arma Ah es que Vale vale Entiendo Hay que ir a retirarla Si entiendo bien Hay que retirarla aquí O hay que No entiendo la verdad Es un poco extraño Si si es aquí Vale ya tengo esto Lo uno Lo otro En serio que esto parece Esto no parece Far Cry Me siento como si estuviera jugando otro juego Siento que estoy jugando los Sims O algún juego De simuladora Aquí está gente Que sigo que estoy Vale me la llevo Misión completa Perfecto Vale todavía Estas misiones son como tipo tutorial Todavía no son No estamos combatiendo al 100% Y yo quería ya empezar la historia ¿Qué hay que hacer ahora? Encuentra a alguien A alguien en Mike's Que pueda proporcionarte medicinas Se supone que hay alguien aquí Hola Buenas noches Es mi amiga Es la que La que salvamos el otro capítulo En el otro capítulo No Ella es Vale A ti Si por eso yo me decía No te No era diferente De hecho hasta creo que es un hombre O no No lo sé Bueno este si es un hombre Y esta tía Hola Hola Michelle Este es un Este es tu mejor colega Este colega se pondrá en contacto contigo Durante las misiones Para ofrecerte vidas alternativas Para cumplir Ofrecerte vidas alternativas Para cumplirlas Como recompensa Aumentarás tu reputación Y mejorarás tus casas francas Eso es bueno ¿Cuál? ¿Él? Vale Vamos a verlo Hola señor Eh Gracias No vas a destruirla Es lo que suelen hacer tus amigos Pero poco O sea Tengo que ir a otro lado A los hombres No se les puede robar Como si fueran perros O caballos Cuanto más golpeas A uno Jolín Gente Hay que ir para otro sitio Vale Voy a regresar Si es que por aquí hay algo Algún easter egg No hay nada Eh Amiga Puedo hablar con ti O algo me dice Que puedo agarrar aquí Eso espero Si Ojalá Hola Ruben Olowenby O como se diga Que mierda Esa mirada Esa tía Como me ve Mejor me piro Ok 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 Me voy Me voy Me voy Eh ¿Para dónde tengo que ir? ¿Tengo que salir de aquí? Eh Mira una refri Que no tiene nada Interesante Vámonos Vámonos ¿Por qué no me puedo ir? Juego Vale ahí Deberías hablar con tus dos colegas Antes de marcharte Pero si ya hablé Ya hablé contigo Vale Voy a hablar contigo entonces Vale Debo esperar a que terminen de hablar Y así Y después irme El tipo al que estuvimos buscando Al principio del juego Y que nos atrapó Vale Ay al fin Perdón gente Es que tenía que Uy Se elevó esta vaina Se elevó El brillo Uno Dos Tres Cuatro Y hasta salió mi mano Creo yo Perdón gente Es que estuve Estuve arreglando Estuve intentando conectar La El cargador de la PC Porque estaba Medio mal Este es tu segundo mejor colega Que está aquí Genial La que me da miedo Es mi segundo mejor colega Que estar aquí O en las casas francas Que hayas desbloqueado Posiblemente se encargue De misiones secundarias O te rescate Si te hirieron en combate Creo que sé quién es La gente habla de ti Muy bien Si necesitas ayuda Búscate Mi apellido Guillermo Vale Ay dios Espérense un momento Que No me No me acomodo del todo Bien Ya está conectado Ya está conectado El cargador Continuamos Eh Puedo seguir preguntándote algo No hay más que animales En ambos lados Ok 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 Me piro entonces Lo de las cintas iba en serio Vale Ahora si me puedo ir Siguiente objetivo ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Por qué está titileando? Extraño Lleva la cinta al padre de Mayla A su iglesia Lleva la cinta al padre Malilla A su iglesia ¿Y dónde rayos? ¿Dónde está el padre Malilla? Eh ¿Por qué estoy en el agua? Salta Teo Teo ¿Cómo voy para Hauling? ¿Cómo rayos puedo pasar Por esas tablas? No quiero gastar balas En intentar disparar A esa cosa Porque siento que No va a ser No va a ser De mucha ayuda Tengo que ir a la iglesia Como sea Vale Pala Está con amarillo Y aquí me marca también Con amarillo Supongo que esa es la iglesia La iglesia Supongo Esto antes estaba con blanco ¿Os acordáis? Al principio el juego estaba con blanco Y ahora me marca Y ahora está Está de color amarillo Esa 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 señal Eso significa que Eh Hay que ir para allá ¿Vale? Es un poco interesante Eso que han implementado En este nuevo Far Cry Que te pongan también las Eh Señales En los caminos Y Que esas señales Tengan un color diferente Para indicarte Por donde Debes ir Pero aquí Ya no sé Por donde ir Vine por aquí Yo creo que sí O creo que no No lo sé Pero no me gusta Pasar por agua Porque ya sabéis Mi fobia Con los animales acuáticos Eh Los monstruos acuáticos Mejor dicho Ok gente Vamos por acá Epa amigo No te marees Sería bueno Que en la tienda En la tienda esa También vendieran medicamentos Para 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 poder correr Para mejorar La El estado físico Y poder correr Un poquito más Sin cansarse tan rápido Sería bueno No sé si es que Eso lo implementarán después No tengo idea ¿Dónde estamos? Pal está por acá No sé Hacia dónde Rayos Llevará eso Pero Eh Ahí hay un coche Quizás Lo pueda Lo pueda Coger Ese no es mi coche No lo sé Pero Yo lo voy a Coger Al fin Y me piro No soy del todo bueno Conduciendo estas cosas Gente Pero Es lo que hay Es lo que hay Buenas noches Aquí Jóvenes Jovenazos Y jovenazas A su lado izquierdo Pueden ver un árbol A su lado derecho Pueden ver una Un montón de hierba ¿Dónde hay que ir? Jolín No sé ni dónde estoy Gente la verdad Eh Mira Ahí hay un Es aquí Es aquí Pero no sé dónde Ya 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 Tranquilo Tranquilo Solamente Quería preguntar Dónde estaba la iglesia La capilla Me pone como si estuviese aquí Pero Pero en qué parte En qué parte Se supone que está la iglesia Gente Aquí estoy saliendo ya Qué bonita luna Luna amarilla Y no encuentro la iglesia Genial Genial Gente Scrap Salvage Cook General Store Me lo marca Como si estuviera aquí La iglesia Pero en qué parte Si me meto aquí No me matan Verdad Ojalá que no Cuidado No Yo no me acercaría Mucho a ellos ¿Alguien me puede decir Por favor Dónde está la iglesia? Y ahora Me lo marca Como si estuviera Tranquilo Acá Esta es la Sí Al fin Gente Al fin Muy bien Ábrete sésamo Y hablemos Vamos a entregarle esto Al padre Milayi O como se pronuncia Su nombre Padre Es usted Lo siento Ahora no celebramos Oficios religiosos No está bien Será mejor que vaya al médico Si no quiere tener que ver A un sacerdote Viene de parte de Rubén Le tiran algo para Mi malaria Bendita malaria Me voy a desmayar otra vez O Vale Por concentrarme en la malaria No supe No escuché mucho Lo que dijo el padre Dijo que tenía que 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 no servía de nada Ir a verlo Y que tenía que ir A otro sitio Lleva la cinta Pero Tengo que intentar Otra vez hablar con el padre Ah vale Ahí le está entregando La cinta Debería prestar más atención Usa H para tomar La medicina Para la malaria Ok Vamos ahí No le durarán mucho Pero tal vez sepa Cómo conseguir más No todos se han ido Muchos no se atreven Porque tienen miedo De lo que les podría ocurrir Si les cogen huyendo Y otros han decidido quedarse Ayudamos donde podemos Y alguien como usted Nos vendría bien Ya veo Por ahora Todos vosotros dependen de mí Deduzco Porque Yo soy el protagonista Genial Tenemos que salir de aquí Muchas gracias por todo Padre No tendrá munición Por ahí Ah ya Que amable que es el padre Genial Ok Esto no lo puedo abrir Entonces Me piro gente Me dice que Dice el tutorial Y el entrenamiento Han finalizado Recién terminó El tutorial Wow Bastante para el tutorial Anto Kankaras Puede presentarte A León Gakumba Hay esos nombres En el cuartel general De UFL Marcado con Ese signo De interrogación Las pastillas Te protegerán De la malaria Por ahora Puedes explorar El mundo Puedes desbloquear Y mejorar Las casas francas Trabajando con Tus colegas Puedes explorar Los puestos de guardia Para conseguir información Puedes explorar Para encontrar Diamantes Los diamantes Sirven para comprar Las armas Que desbloquean Realizar misiones Secundarias En armería Puedes encontrar Otras misiones Secundarias En cualquier posición Marcada Con un signo De exclamación Para conseguir diamantes Armas O reputación Puedes viajar De forma segura De una estación De autobús A otra Guardar tus progresos Automáticamente Interesante Tenemos hasta Bus Autobús Pero para Poder movilizarnos Genial En algún lugar Se esconde Traficantes De armas Conocido Como El Chacal Que ha estado Vendiendo armas Al UFLL Y a la APR Todas las armas Las balas Y los cadáveres Que has visto Apuntan a él Encuéntralo Y matalo ¿Vale? Para eso Para eso vine Pero el tipo A la final Me consiguió Me atrapó Y bueno Termine aquí ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Ve a algún lugar Para que te encarren Una misión Detalles de la misión Anzan Vale Son Esto es muy diferente Si es totalmente Diferente a lo A lo que estuvimos Acostumbrados Al Far Cry De hecho Esta parte Es donde nos tenían Encerrados Interesante Si aquí fue donde Nos comenzaron A disparar Y luego Nos Los otros Bueno Luego nos raptaron Y dijeron Que teníamos que Trabajar para ellos Genial gente Genial Bueno Pues yo creo Que hasta aquí Nada más está bueno Para dejarlo Así que chicos y chicas Muchas gracias a todos Por haberme acompañado En este capitulazo Y con eso me despido Y nos veremos En el siguiente capítulo De Far Cry 2 Muchas gracias a todos Ya sabéis Si os gusta Denle un me gustazo Denle una compartida Una suscribida Una retuiteada Aunque no tengo Twitter Una facebookeada Aunque tampoco tengo Facebook Bueno Del canal no Pero Pero si tengo Facebook personal Pero no lo voy a dar ahorita Y bueno Este ya sabéis Si os parece interesante Si os pareció interesante Algo que hice en este video Puedes dejarlo en los comentarios Y estén atentos A los videos que subo Ahora voy a intentar subir Un video diario Ese es el objetivo Subir un video diario Menos los fines de semana Así que Eso es todo por ahora Y me despido Hasta la siguiente Chao Gracias por ver el video